Como extraño aquellos días en lo que podía caminar, saltar libremente, pero desde que me diagnosticaron esta rara enfermedad, estoy desahuciado por la ciencia médica, hasta mi familia me ha abandonado, yo me pregunto, ¿tendrá esta solución? Señor Franklin, no llore, no se ha enterado, ya tenemos la solución, no necesitará más medicamentos, ha llegado la nube de Jehová que trae bendición y usted puede ser sano.